El ciudadano de a pie, los barrios deprimidos han recibido una íntima ayuda y en otros ni siquiera le conocen la cara al gobierno con una canastica de remesa siquiera. A otros les ha llegado unos mercados que son pasados por grandes sumas, pero en realidad no valen más de 70 mil pesos. Y hoy el ciudadano se encuentra entre la espada y la pared sin tirarse a morir del coronavirus o morirse de hambre. Y no contentos por eso, arremete contra la forma como se rebuscan hoy los ciudadanos colombianos más del 80% en la informalidad laboral atacando las plazas de mercado. Y cerrando todos aquellos negocios pequeños y quebrándolos donde los ciudadanos se levantan y trabajan por su subsistencia. Y no contentos con eso, también hoy queda demostrado que el Estado Social de Derecho que fue constituido en la Constitución del 91 y que es un Estado Social de Derecho, inversión para salud, educación, aguas potables, fue desmantelado. Y se encuentra la enorme brecha que viven los trabajadores de la salud y la educación colombiana. Los trabajadores de la salud que son tratados como el peor de los obreros porque para hacerse un sueldo tienen que contratarse y subcontratarse en diferentes clínicas y trabajar sin bioseguridad en esos hospitales. Gracias por ver el video.